Con la mano arriba. Con la mano arriba. Y con la mano arriba. Y con la mano arriba. Para abajo. A la izquierda. A la derecha. Suavecito. Para arriba. Suavecito. A la derecha. A la derecha. Para arriba. Suavecito. Para abajo. Suavecito. Y un brinquito. Y como dice. ¡Eeeeh! ¡Qué rico, 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 rico! ¡Qué salió barrancha! ¡Ahí está barrancha, papá! ¡Mm sight! ¡Oh, como quiera, quien me quiera! ¡Ay, como quiera, quien te quiera! ¡No me quieran como quiera, quien me quiera! ¡Oye, voz que ho았습니다ry! ¿Por qué ¿Me andas la мира sin caer? ¡Y así me sigue borrachera! Cuando llegas la verdad que no quieres la verdad Y la verdad es lo que te piensas Cuando llegas la verdad que no quieres la verdad Y la verdad es lo que te piensas Cuando llegas la verdad que no quieres 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 Cuando llegue a la vida el macho no quiere abrir la puerta Es verdad lo que te piensas Pero como soy yo macho y es un duero bueno si es borrachera Pero como soy yo macho y es un duero bueno si es borrachera Pero como soy yo macho y es un duero bueno si es borrachera Sífull Claro Síguenles, 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 síguenles Para todos los paisanos de la Reina Americana Y concluyendo como de los temas Para todas las chicas hermosas que están Mediamos a todos los parites de bailar Ritmo de cumbia Síguenles, síguenles, síguenles Y viene Resuena, salvo para Pirulais, hoy con sus compañías, van a seguir conversando más de los temas, van a seguir conversando más de los temas, van a seguir conversando más de la pista de la baile, de los amigos de los Díos Americanos, con el toro, va a entrar, suelta lo que dice, es buena maría. Amigos, voy a enseñar un juego que es muy bonito, lo juega también, de grande chiquitito. Amigos, voy a enseñar un juego que es muy bonito, lo juega toda la gente, de grande chiquitito. Amigos, voy a enseñar un juego que es muy bonito, lo juega toda la gente, de grande chiquitito. Amigos, voy a enseñar un juego que es muy bonito, lo juega también, de grande chiquitito. Amigos, voy a enseñar un juego que es muy bonito, lo juega también, de zehn horas, como yo Также y consolidated en quoteings. Amigos, voy a enseñar un juego que es muy bonito, lo juega también, de grande chiquitito. Cata, 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 cata. Amigo, voy a enseñar un juego de poivrido, lo pregas toda la que te sigan, mi chiquitito. Cata, 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 c Y lo voy a enseñar, y lo voy a enseñar. Agárrenme el antiguo, agárrenme el cripto, agárrenme el antiguo, el viejo de tonito, agárrenme el antiguo, agárrenme el antiguo, agárrenme el antiguo, agárrenme el antiguo, todo esto no es me grito. ¡Canta, canta, 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 canta! Gusta, canta, 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 canta. ¡Rico eso! ¡Ahora sí! ¡Sigue alegría, sigue alegría, sigue alegría! Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Con una baltecita, y una baltecita, y una baltecita, y una baltecita. Y que siga la, que siga la, que siga la, el ritmo de cumbia. Y los hermanos Soares y su hija, porque está.